Tengo tanto tiempo para estar muy cerca Llevo mis angustias y mis horas de dolor Para que las cambies por un poco de tu sol Quiero que me digas que siempre estaré con vos Laira, Laira Rie Quiero que me cuentes como tengo que hacer Laira, Laira Rie Para estar por siempre muy cerquita de tu piel Una vez mi pueblo tuvo el cielo a sus pies Tu boca tan cancha se lo tiene que comer Quiero que me cuentes cuánta vida hay que devolir Para que no digas que no supe yo vivir Laila,aila rie Quiero que me cuentes cómo tengo que hacer Laila,aila rie Para estar presente muy cerquita de tu piel Laila,aila rie Quiero que me cuentes cómo tengo que hacer Laila,aila rie Para estar por siempre muy cerquita de tu piel Laila,aila rie Laila,aila rie Que hace Laila,aila rie Para estar por siempre muy cerquita de tu piel ¡Qué bárbaro! ¡Bravo,bravo! ¡Qué bonito! ¡Alma vibrante! ¡Alma vibrante! ¡Alma vibrante! ¡Gracias,Alvalet Maynumbuille Oji de Yaguarón! ¡Gracias,gracias! ¡Qué lindo valet! ¿Qué tal señorita? ¡Lindo atuendo! ¿Cómo estás? ¡Gracias!